Cristina Cifuentes no acudió al juzgado a declarar como investigada por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que habría obtenido con irregularidades. La expresidenta de Madrid ha alegado fuertes migrañas y la jueza de instrucción ha decidido enviar un médico forense a su casa para verificarlo. Cifuentes estaba citada como investigada a primera hora de la mañana. Su ausencia ha sorprendido en la sala de los juzgados de la plaza de Castilla. Su abogada lo ha justificado con un certificado médico que así todo la magistrada ha querido confirmar. Esta enfermedad sucede después de que la jueza rechazara elevar la causa al supremo como solicitó la defensa. Se basaba en que hay un aforado en la causa que es Pablo Casado, diputado popular. La jueza lo rechazó porque Casado no está imputado. De momento la magistrada ha enviado una nueva citación para Cifuentes para el día 23 de julio. Gracias. 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 Gracias.